Bienvenidos a otro increíble vídeo de reseñas. Hoy, les presentamos el Bissell Spot Clean Pet Pro, un limpiador de manchas profesional que está cambiando el juego en la limpieza de hogares y autos. Si eres amante de las mascotas, esta es la solución perfecta para ti. Con su potente motor de 750W y nivel de ruido de 82 dB, el Spot Clean Pet Pro es ideal para eliminar eficazmente la suciedad y las manchas más difíciles de tus mascotas. Su manguera incorporada de 1.5 metros combina una poderosa succión, acción de cepillado y fórmulas especializadas para eliminar la suciedad incrustada en cualquier superficie. Gracias a su tecnología de doble tanque, podrás limpiar con agua limpia mientras la suciedad se almacena en otro depósito. Además, el Stand Trapper Tool captura la suciedad de tus mascotas en un depósito separado, facilitando el vaciado. Combinado con las fórmulas Bissell 1087N, 1086N, 1089N y 1078N, el Spot Clean Pet Pro te brindará los mejores resultados de limpieza. Pero, ¿qué opinan los usuarios? Andrea, un cliente satisfecho, afirma que este limpiador es muy eficaz en sofás y autos, aunque menciona que es algo ruidoso y que el tubo podría ser más largo. Carlos comenta que el Spot Clean Pet Pro es excelente para limpiar las camas de sus mascotas y las manchas de comida en la tapicería de su coche, a pesar de que las superficies quedan un poco mojadas. Jesús M., otro usuario contento, asegura que los materiales de construcción son de alta calidad y se sorprendió de cómo saca la suciedad de sillones y tapicerías. Con una valoración media de 4.4 de 5 estrellas y más de 7.111 valoraciones, está claro que el Bissell Spot Clean Pet Pro es un producto que vale la pena. En conclusión, este limpiador de manchas es perfecto para aquellos que buscan una solución potente y eficaz para eliminar las manchas difíciles de sus mascotas, autos y hogares. No esperes más. Haz clic en el enlace del producto en la descripción del vídeo para adquirir el Bissell Spot Clean Pet Pro en Amazon y transformar la limpieza de tu hogar y auto hoy mismo.